Hola chicas, bueno hoy voy a hacer una croqueta, pero una croqueta de brócoli. Le pongo un poquito de cebollita picada, dejo que se poche. Mira chicas como quedó, mira que bonito, me encanta el color verde. Y aquí es lo que estaba en el sartén, ves que es la harina y lo demás tostadito. A mi eso me gusta mucho. Bueno chicas, le quería decir que se me olvidó, que le pueden poner queso, el que ustedes quieran, aquí. Yo se lo puse ahora porque tenía un poquito de queso rallado que comimos en el almuerzo. Y se lo puse ahora así, se lo añadí y eso se derrite enseguida. Y nada, a ver cómo queda, ya les cuento. Bueno, cuando esté cucharita, le pongo dos cucharitas de, o tres, depende de la cantidad que vayan a hacer, de harina. La freír, vamos vacío, vamos vacío, tres o cuatro minutos. Vale. Tres o cuatro minutos. Minutito. Sal. Pimienta. Pimienta grana. Cuando ya esté así fritita. Son de brócoli. El brócoli dice que lo puede guisar antes, pero a mí me gusta ponerlo aquí crudito porque el brócoli, como la espinaca, se puede poner así en cruz, porque son verduras que se hacen enseguida. No hace falta ponerla, no hace falta ponerla a guisar antes, porque en cinco minutitos está, está la verdurita hecha. Se hace eso con la harina para que no sepa a harina cruda. Por eso se pone aquí al fuego, por eso se pone aquí al fuego, tres o cuatro minutitos. Esto hay que hacerlo, después se le va poniendo leche, leche caliente, la que tenemos aquí, leche calentita, hasta que se espese. Se sabe que está hecha ya, porque se despega del sartén. Yo he hecho el brócoli. ¿Te gusta? Lo hice yo. Es un cogedero. Se le va poniendo leche, calentita. Y con la harina que tiene, pues se va, se va pesando. No se le echa, por ejemplo, un litro de aceite, de aceite, de leche. Porque si no te queda demasiado clara, la masa demasiado clara, y después no se puede, no se puede hacer croqueta, si está demasiado clara. Bueno, se va haciendo así, hasta que se vaya, está hecha cuando ya está, miren, el brócoli ya está guisado. Cuando se vaya, cuando se vaya despegando del sartén, se va secando y se va despegando del sartén. Cuando esté despegado, se tiene que ir consumiendo la leche para que se quede esto espesito. Voy a probar un poquito, a ver cómo está de sal. Está bien, que yo no puedo comer mucha sal. No sé si de ahí lo veréis. Se va despegando. Requiere un ratito, como todas las comidas. Yo como siempre estoy, yo que sé, haciendo comidas así rápidas. Voy a echarle un pelín de sal. Que no se vea. Esto se hace así, cuando esté ya hecho, se deja enfriar. Y se puede, cuando esté ya enfriado y todo, se puede dejar en la nevera. Y hacerlo mañana. Bueno, ¿sabes? Porque después, lo que se hace es, te untan las manitas con un poco de aceite. Y después, va formando las croquetas. Las pasas por huevo. Por huevo batido, y pan rallado, y luego la fría. Y ya está. Es un acompañamiento. Puedes acompañarla, yo que sé. Con papas fritas, pero a milianas. Como un aperitivo, o con lo que le parezca. Con puré de papas, por ejemplo. Puré de papas un poquito. Las croquetas. Y demás. Esto es una cosa que, por eso, la podéis preparar ahora. Y dejarla para hacerla mañana. Yo voy a hacerlo así. Pero, es sencilla. Voy para que la vean que se va despegando. Ve, ¿ves que se va despegando? Mira. ¿Ves que se va despegando? A mí, aunque no lo crean, me gusta esto que está aquí. Esto. Después se hace así. Se quita todo. Y a mí me gusta eso, porque está como tostadito. Yo lo tengo a fuego fuerte, porque yo todo lo hago así a fuego fuerte, porque por las prisas, como siempre. Pero bueno. Se puede hacer lentamente. Tarda más, pero... Pero, ¿ves, mira? Cuando esté así separado, que se separe solo, ¿ves? Ya está. Ya está hecho. Lo importante después es que... ¿Ves que se separa casi todo? Mira, ¿ves? Mira. Entonces, cuando está así, es que ya está. Después se deja en un plato. Bueno, un bol para enfriar. Y ya lo puedes dejar hasta mañana. ¿Ok? Bueno, chicas. Si mañana o a la tarde lo termino de hacer, se las enseño. Bueno, chicas. Como les prometí ayer, ya estoy friendo la croqueta. Yo la frío así, en tandas grandes. Como siempre, por la prisa. Después le... Ahora dentro de un momentito. Les enseño la presentación. ¿Ok? Bueno, ahí vamos. Bueno, chicas. Aquí, después de freírlas todas, las croquetitas. Pues, nada. La presentación. Espero que les guste. Están deliciosas. Como ya les dije antes, se pueden hacer también de espinacas. Que también me gustan mucho. Las espinacas, como el brócoli, no se... Bueno, yo no los guiso, ni al vapor, ni nada. Sino directamente a la bechamel. Y de verdad que están buenísimas. Voy a probar un poquito. Un trocito de ella. Aquí está. Mira qué bonita. Voy a probar. De verdad que están buenísimas. Pruébenla, por favor, para hacerla. Ya verá que les va a gustar. Bueno. Y un agradecimiento a la señora cocinera. Me encantan las recetas de la señora cocinera. Y aquí le doy una sugerencia. Por si quiere ella que yo aporte algo a su canal. Ok. Suscríbanse a su canal. Que de verdad que tiene recetas súper fáciles. Y deliciosas también. Bueno. Buenos días a todas. Y que disfruten de la comida.